material, tratamos de obtener algo, un coche nuevo, tenemos fotografías del coche, vamos a ver el coche, alguna exposición de coches, hablamos acerca del coche con nuestros amigos, mira, me gustaría tener este Ferrari, y después obtenemos el coche, y ese es el fin de nuestro deseo, pero en la conciencia espiritual no hay límite, incluso Krishna está avanzando, las gopis están avanzando, en formas nuevas de complacer a Krishna, Krishna está avanzando en cómo disfrutar más de las cosas, y muchas cosas avanzan y avanzan más, así que nosotros somos sirvientes de Krishna, esto es por lo cual somos felices, somos felices por servir a Krishna, no tratamos de ser disfrutadores, es una gran confusión, todo en el mundo material, toda la propaganda, están diciéndonos, deberías disfrutar, de esta manera, de otra manera, pero ese es el error, no somos disfrutadores, somos sirvientes, entonces seremos felices, mi primer presidente de templo, su nombre era Bhaktadas, y cuando estaba iniciado, Prabhupada le dijo cuando se inició, tu nombre es Bhaktadas, cuanto más pienses en que eres el sirviente, más feliz serás, y cuanto más creas que eres el dueño, más tiras al infierno, así que ese es el secreto, incluso en la vida material también, si tratas de servir a vuestro país, o vuestra familia, o vuestra esposa, o vuestros maridos, tu jefe, vuestro jefe en vuestro trabajo, seréis felices, porque estaréis tratando de servirles, pero si tratáis de disfrutar de todas estas cosas, habrá más envidia, más ira, más frustración, entonces el Bhagavad Gita está intentando ayudarnos en este camino, está, el Bhagavad Gita está intentando que nosotros nos volvamos mejores sirvientes, porque de esa manera podemos ir mejorando sin límite, hay diferentes pasos, diferentes partes en el camino, y el Bhagavad Gita prácticamente habla de casi todo, por ejemplo, Krishna habla acerca del panteísmo, el capítulo 10, yo soy el sabor del agua, soy la fragancia de la tierra, soy la luz del sol, entre los peces, ¿quién es Krishna? ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿cuánto grande es el gran tiburón blanco? ¿quién sabe? ¿cabría en esta habitación? ¿pensáis? sí no mucho más, pero así que cuando viene a comerte, abruna un poco atrás, oh, esto es Dios, sí estas son diferentes tipos de meditaciones, tenemos que escuchar el Bhagavad Gita, tenemos que comprender lo que escuchamos, y tenemos que contemplar eso, y entonces eso hará que nuestro corazón cambie, así que en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna habla acerca del panteísmo, es muy importante llegar a apreciar esto, no separamos estas cosas de Dios, no, no, perdón, nosotros nunca estamos separados de Dios, siempre Dios está manifestando, siempre en todas partes, y si nos purificamos con esta meditación, el panteísmo, el Virat Rupa, entonces, debemos llegar al siguiente nivel, Paramatma, el Espíritu Santo, sí, es la misma cosa, Dios está en mi corazón también, así que hay una meditación, una introspección, hay muchas técnicas que se pueden utilizar, al final del capítulo 10, después de dar todos estos ejemplos, soy el tiburón, soy el rey, soy el océano, Krishna dice, dice, pero ¿cuáles autoridades a ver todos estos detalles? yo proveo y lo mantengo todo, esto es un pie de micrófono, Krishna lo mantiene, está aquí, manteniéndolo, en el capítulo 11, Arjuna dice, déjame ver cómo es esto, permíteme ver cómo tú mantienes todo, ¿y qué es lo que Krishna dice? tenemos que leer la rodilla, dice, sí, sí, yo te lo voy a mostrar, te voy a mostrar esto, pero no puedes verlo con tus ojos actuales, y por lo tanto, yo te voy a dar ojos divinos, para que puedas ver esto, ¿Krishna qué llama los mayos? te voy a dar ojos divinos, para que puedas ver esto, y entonces Arjuna puede ver todas estas cosas, sus peros se ponían de punta al verlo todo, su sangre corría fría por sus vellos, sus ojos salían de sus órbitas, así, Krishna vio cómo Krishna estaba en todas partes, manteniéndolo absolutamente todo, ¿quién eres tú? yo soy el tiempo, que todo lo destruye, he venido a destruir a toda la gente de aquí por siempre, ese es el aspecto de Paramatma, y después de esto, él muestra el siguiente nivel, y después muestra su aspecto de Bhagavan, Krishna es una persona, pero un momento, ¿qué tipo de persona? algún yogui puede que diga, yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios, y te dices, tú eres como el tiburón, tú eres el océano, tú eres la fragancia de la tierra, pero tenemos que pasar a través de estos niveles, tenemos que apreciar el panteísmo, el Paramatma, es un nivel muy elevado, y finalmente podremos llegar a apreciar a Krishna como una persona, y de esa manera nos purificaremos, estamos estamos absortos actualmente, estamos absortos en la materia, entonces no podemos apreciar estas cosas, pero si salimos de esto, podemos llegar a apreciar a Krishna como una persona, Krishna también manifiesta su forma de cuatro brazos, caracola, en cada brazo sostiene una caracola, un chakra, un disco, una maza, y un loto, una flor de loto, es muy opulento, esa es la forma de Krishna con plena opulencia, ese es Mahavishnu, está adorado con gran respeto, para siempre, podes estar cantando Aleluya por siempre, pero si queréis y lo deseáis, podréis progresar de adorar a Mahavishnu, hacia Bhagavan Krishna, el sabor del agua, eso es Dios, así que por adorar a ese Purusha Avatar, el creador, por adorar al creador del universo, entonces podemos llegar a la etapa de Lila Avatar, Ramchandra, Ramachya, Korma, Naraha, El Ocetanya, y por adorar a todos estos Lila Avatar, Shankrishan, Baloran, Krishna, llegaremos a la adoración de Shankrishan, Krishna, así que Krishna manifiesta su forma universal, en el capítulo 10, en el capítulo 11, he shows the Paramatma future, en el capítulo 10, manifiesta su forma universal, y en el capítulo 11, Paramatma, y también se muestra así, con cuatro brazos, lleno de opulencia, y finalmente, y finalmente muestra esta forma de Sundara Rupa, es una forma muy bella, con dos brazos, con una flauta, con un chico joven, jugando con sus amiguitos, es una forma muy, muy, muy bella, y lo muestra por un momentito, así que todo, todo está en el Bhagavad Gita, pero, digamos, se concentra, se enfoca en el Karma Yoga, puede que haya alguien más avanzado que esto, o puede que alguien esté empezando esto, así que el Bhagavad Gita es el principio, deberíamos cumplir con nuestro deber, y ofrecer, los resultados, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo, de nuestro deber, a Krishna, por ejemplo, alguien es mamá, y es un sacrificio, tenéis que limpiar a vuestro bebé, tenéis que alimentarlo, enseñarles buen carácter, tenéis que compartir vuestros juguetes, como vuestro niño, no muerdas, así, y le tienes que ayudar a ir a la escuela, muchos esfuerzos en la vida, la madre tiene que pasar, una mamá tiene que pasar grandes austeridades, pero si ella es una carni, es una trabajadora fruitiva, ella está pensando, voy a trabajar muy duro, y cuando sea mayor, mi hijo será un abogado, o un ingeniero, o un doctor, y yo seré rico, y yo podré vivir en una casa muy bella, con muchos anillos bonitos, una buena posición, yo voy a disfrutar el resultado, de mis sacrificios, vale, esto es justo, eso es carmi, Krishna también aprecia a esas personas, quieres disfrutar, bueno, hágalo de una forma caballerosa, pero aún así, aún así, también tendrás que morir, pero más elevado que esto, es sacrificar los resultados de tus actividades, ofreciéndoselos a Krishna, tomas, o sea, cuidas a tus hijos, les ayudas a que desarrollen un buen carácter, tantas cosas, pero no te preocupas, puedes ser un doctor, puedes ser un abogado, o te puedes unir a los Hare Krishna si quieres, y puedes ser un monje Hare Krishna, yo te sacrifico a Krishna, yo te ofrezco a Krishna, eso es karma yoga, sacrificar el fruto de tu trabajo para Krishna, así que Arjuna podía hacer esto, puede, Arjuna puede sacrificar los resultados de su trabajo para Krishna, pero Duryodhana no podía hacer esto, quería disfrutar del resultado, quería ganar la batalla, quería ir encima, montar encima de un gran elefante, y todas las mujeres tirando de flores, y así que eres un karma, alguien dice que es un gran karma, no, Bikarmi, que en realidad Bikarmi, que rompe las reglas y regulaciones para conseguir, sin embargo Arjuna puede sacrificar los resultados de su trabajo, pero, no puede sacrificar su forma de trabajar, su modalidad de trabajo, tiene que ser un rey, tiene que ser un Kshatriya, un ejemplo, una mujer, una mujer que está viviendo el templo, haciendo guirnalas de flores, distribuiendo libros, haciendo servicio muy bien, pero está sintiendo, tengo que ser una mamá, tengo que casarme, quiero ayudar a mi esposo, quiero servirle, quiero cuidar a los niños, de tal forma no me siento plenamente satisfecho, y me parece que no estoy haciendo nada, ella puede sacrificar el resultado de su trabajo, pero por otro lado no puede sacrificar su modalidad de servir, su modalidad de hacerla, de trabajar, ¿entendéis la idea? Sí, es muy difícil, mi karma, puede estar escrito ahí, ahora tengo un Sannyas Karma, tengo mucho Sannyas Karma, aquí estoy, pero a menos que pueda dar clases, escribir, no me siento satisfecho si no puedo hacer esto, si no puedo hacer estas cosas, creo que no me he ganado mi comida, así, tengo un apego a mi karma, y estoy sacrificando los resultados, puedo hablar de Krishna, y algunas otras cosas, pero estoy apegado a mi forma de trabajar, a mi modo de trabajar, no estoy satisfecho, Arjuna, después de la batalla, mató 640 millones de personas esta semana, mató 640 mil millones de personas, en la semana pasada, en una semana, estoy satisfecho, la semana pasada, maté 640 millones de personas, bueno, estoy satisfecho, buena semana, ya, un baisha, un hombre de negocios, va al templo, hay un gran festival, y da 500 mil dólares, para un nuevo altar, estoy satisfecho, estoy satisfecho, ahora sí, bien, yo no me sentiría satisfecho, no estoy interesado en dinero, pero todo el mundo tiene su karma, tu karma, te puedo mirar y puedo decir cuál es tu karma, tu karma es ser una mujer, sí, puedo adivinarlo, y el tuyo es ser un hombre, no veo muchos baisha por aquí, normalmente les gusta ver si el contraje, de corbata, o sea, pero la cosa es que tienen ese, cada uno tiene ese karma, eso es lo que Baguita habla acerca de, no podemos evitar este tipo de, estas cosas, son, arrastramos eso con nosotros, es muy poderoso, hay muchos ejemplos de esto, en la literatura del mundo, la literatura que habla acerca del destino, Hamlet por ejemplo, es quizás una de las obras más famosas en todo el mundo, Hamlet, tiene la misma conclusión, tenemos nuestro karma, nuestro destino, puede que el destino no sea completamente así, rígido, puede que exista alguna flexibilidad, pero algo va a pasar, Hamlet tuvo que matar a su tío, intentó evitarlo, su tío intentó evitarlo también, pero lo tiraron en medio del océano, tiraron del barco, y el agua lo devolvió, todo el mundo es un escenario, todo el mundo es un escenario, y todo el mundo tiene su rol que llevar a cabo, tenemos nuestras entradas en el escenario, y nuestras salidas, entramos por un momento y salimos, como actores, todo el mundo aquí tiene un karma, existe una cierta flexibilidad, y esta flexibilidad la podéis utilizar para el Krishna, ahora, ahora, lo podéis hacer ahora por la misericordia y la provoca, y ahora podéis entender esto, un devoto, llamado Burimanta, uno de los más grandes distribuidores de libros que nunca haya vivido, fue la primera persona en el movimiento en distribuir 100 libros grandes en un día, y volvió al templo, y le dijo al secretario, tengo que ver a Sira Prabhupada, y el secretario dijo, no, no, Prabhupada está ocupado, está trabajando, entonces pasó por encima del secretario, y fue hasta la habitación de Prabhupada, y Prabhupada dijo, ¿qué quieres? Prabhupada, he distribuido 100 libros grandes de los suyos, y Prabhupada estaba tan sorprendido, y que estaba buscando algo para regalarle al discípulo, y no había un regalo que encontrar, así cogió su chadar, su camiseta, y se la dio toda, chacón, brío, un devoto muy poderoso, muy apasionado, y salía todos los días en la ciudad de Los Ángeles, en los parkings de la ciudad de Los Ángeles, 40 grados, con el asfalto que se fundía, vendiendo libros a la gente, seguía la misma dieta todos los días, una jarra de mantequilla de cacahuetes, y una jarra de sour cream, y una cabeza de coliflor, esa era su dieta, mantequilla que acabó de sour cream y la coliflor, era un hombre apasionado, murió de cáncer a los 38 años, pero ese era su karma, él me mostró una vez, que se podía ver un litro entero de sedna, frío, y de un solo sin respirar, lo que se le dio a su lado, y él estaba mirando, y él me dijo, si yo no me hubiera vuelto devoto, esto hubiera sido cerveza, eso es lo que pasa, que tienes tu karma, bien, Krishna lo ajusta un poquito, no necesita que todos sean yasa devas, no, también necesita shatrias, vive deprisa, muere joven, y deja un cuerpo, un cadáver bonito, ese es el ideal de los shatrias, el ideal de vida de los shatrias, los héroes de shankhetan ki y jai, de cualquier forma, hay muchas otras maneras de distribuir libros, yo solamente, os he contado una historia, hay otra historia, que se llamaba Uda Reta, que era un soldado en la guerra del Vietnam, era un paracaidista en la guerra del Vietnam, no era muy grande, como este devoto de aquí, pero estaba musculado, pero era muy apasionado, tenía un temperaturo en todo duro, a veces peleaba con los gotos, a veces una vez, en Alemania, estaba ahí, y el día después de Gora por Nima, la noche después de Gora por Nima, era sábado por la noche, y había seis alemanes motoristas, esto así de chopper, con, y habían bebido mucho alcohol, que les habían echado del bar, ah, les habían echado del bar, así que, ya se habían echado del bar, y estaban buscando más diversión, vamos a los templos del jadecrista, así que a medianoche, fueron a la ventana principal del Vietnam, con los motos, con cascos y así, había un recibidor así, como esto de aquí, y había un segundo piso, en el cual, digamos, estaba el espacio, estaba vacía, había dos pisos, y se metieron dentro del templo, y empezaron a pegar ahí, y los bebotes estaban en sus pijamas, y se metieron con las motos, y todos los motoristas, estaban divirtiéndose así, con cadenas, pero Udareta estaba ahí, entonces fue al balcón, y dijo, gracias, cogeó una barra de hierro, saltó desde el balcón, y cuando cayó, eliminó al primer tipo, así, entonces le golpeó así, con la barra, él estaba entrenado, para hacer todo esto, así que los machacó a todos, un devoto, incluso en la acción, le partió la nariz, a un devoto, que andaba por ahí, a todos los motociclistas, a todos los motoristas, ese era su karma, cualquier lugar que hubiera estado, Krishna hubiera arreglado algo para él, así que, para que pudiese haber hecho karma yoga, tres años atrás, vino al templo de San Francisco, había un devoto así gigante, Ujbala, y este devoto tenía algún problema emocional, tenía un mal control de su ira, como un niño de cinco años, pero era gigante, y de hecho llegó a matar a su padre, un tiempo atrás, estuvo en prisión, pero de vez en cuando, este devoto estaba fuera, así que, el domingo por la mañana, le pidió al Pujari, por favor, dame un poco de más apreciada, y el Pujari dijo, estoy ocupado, no puedo hacer esto ahora, Ujbala empezó a recordar, sus viejos tiempos, entonces por la tarde, antes de la fiesta del domingo, había un kirtan ahí abajo, el Pujari salió de la ducha, y entonces estaba Ujbala ahí, con un cuchillo gigante, y empezó, y empezó a cuchillar al Pujari, no me has dado ningún presado, el Pujari dijo, bueno, perdóname, y adivinad quién estaba ahí, cuando pasó todo eso, Udareka, Udareka estaba ahí, entonces Udareka corrió ahí, rodeó con su brazo, al cuello de Ujbala, y pasó, le hizo una llave, pasó por detrás de su cabeza, entonces lo levantó en el aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le hizo una llave, le estranguló, entonces le quitó el desplomón, entonces cogió el Pujari, wow, estaba todo así, como en Vietnam, sí, como en Vietnam, la sangre ahí, la sangre saliendo del pecho, cogió una, un bolsa de plástico, se lo puso ahí, para curarlo, le selló la herida, y la policía llegó en cinco minutos, cualquier lugar que Udareka fuese, estas cosas iban a pasar, está aquí, está aquí, está aquí, no, 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 es broma, bueno, destino, es un hecho, todo el mundo tiene su destino, pero el Bhagavad Gita explica cómo conectar esto con Krishna hay ideas básicas son ideas básicas estoy apegado a mi trabajo siendo una mamá siendo un hombre de negocios siendo un guerrero pero puedo sacrificar los resultados de esa acción para Cristo tengo que hacer ese tipo de trabajo pero si haces ese Karma Yoga entonces gradualmente podrás llegar a Jnana Yoga incluso hasta el nivel de servicio devocional puro diferentes tipos de personas diferentes niveles por supuesto todos nosotros tenemos algún tipo de Karma que afecta a nuestro carácter y por eso deberíamos aprender más y más del Bhagavad Gita y ayudar a otras personas deberíamos aprender Bhagavad Gita deberíais aprender Bhagavad Gita y deberías aprenderlo para enseñarlo para predicarlo así que mañana mañana y pasado iremos a través de dos capítulos del Bhagavad Gita el capítulo 13 y el capítulo 14 la naturaleza el disfrutador y la conciencia muy buena descripción de este mundo y también habla de las tres modalidades de la naturaleza material un conocimiento muy maravilloso es un hecho podéis desapegaros de este mundo por comprender estas cosas estaba en una tienda en una tienda de fotocopias y alguien una mujer entró y esta señora estaba haciendo algo antes y estaba en ansiedad así como con miedo has visto mi cartera he perdido mi cartera todas mis tarjetas de crédito estaba tan apegada su cartera todos pedacitos de papel entonces ¿qué va a pasar cuando pierda su cuerpo? su cara así que tenemos que aprender cómo desapegarnos simplemente podemos conseguirlo escuchando estos temas y el resultado es que después de desapegarnos de la materia nos apegaremos a Krishna y serviremos a Krishna porque Krishna tiene tantas cosas que él quiere tantas cosas que desea así que tenemos que participar ¿hay alguna pregunta? ¿cómo reconoces tu verdadero karma? porque puede haber mil caminos por ejemplo el capítulo uno el capítulo uno habla acerca de cuál era el problema Arjuna tenía que luchar con sus familiares es la cosa más difícil que te puede pasar no quería hacerlo así que se rindió a Krishna y en el capítulo dos Krishna habla acerca de algunas cosas de una forma muy genérica y en el capítulo tres empieza a explicar los detalles y dice que todas las entidades vivientes dependen de los granos alimenticios y que los granos alimenticios vienen de la lluvia y que la lluvia aparece debido al sacrificio a los y el sacrificio a los y el sacrificio aparece del deber prescrito y para llevar esto a cabo tienes que llegar a comprender cuál es tu naturaleza y el deber prescrito está descrito en los Vedas así que de los Vedas podemos llegar a entender cuál es nuestra naturaleza va a oír habla un poco acerca de esto habla acerca del dharma para las señoras para las mujeres dharma para los que son guerreros para los intelectuales para los trabajadores los artesanos mercaderes comerciantes por ejemplo si eres una mujer espartana así austera cuando tu hijo llega a los 12 años de edad le vas a dar un escudo y le dices ahora eres un hombre vete con tu tío o con tu padre a la batalla y vuelve con este escudo o muere o vuelves con este escudo o muere entonces bueno no sé qué me gustaría ver un poco porque es una frase que tiene que o morir o volver con escudos volver encima encima del escudo porque si en las batallas si tu mueres te traen el escudo que te llevas esto es una una mujer una dama que es kshatriya tiene un carácter kshatri lleno de orgullo honor sacrificio la idea es que yo pasaré hambre antes de que él pase hambre antes de que mi niño pase hambre mis súbditos yo soy capaz de pasar hambre antes de que mis súbditos pasen hambre sacrificio que pueda hacer un shakir así que de esto se habla hay algunos detalles algunas descripciones que se dan en el Bhagavad Gita y después de esto en el Shema Bhagavad Gita que se llama 18 veces este volumen 18 veces este hay tantas historias acerca de hombres y mujeres muy intensas y podemos ver podemos identificarnos y yo soy un poco como esta persona esta otra persona yo debería hacer algo parecido utilizar mis derechos mis responsabilidades esta es mi naturaleza puedes identificar tu naturaleza con esta en Mahabharata en Mahabharata también en Ramayana en Ramayana hay tantas historias y después están los brahmanas los brahmanas pueden hablarnos pueden explicarnos definirnos como es nuestro carácter mediante la astrología la quiromancia hay tantas cosas así de ese estilo introspección cantar Hare Krishna tomar prasada y bailar y gradualmente vais a descubrir oh mira esta es mi naturaleza soy un shatriya Shatrini Shatrini tengo que casarme con un hombre pasional y honorable la Contesa la Contesa de Barcelona bueno vemos que esto es así estas naturalezas existen muerte antes del deshonor piensa que yo soy un poco Shatrini morir antes del deshonor pero los brahmanas pueden esconderse bajo la cama cuando hay una guerra se pueden esconder bajo la cama ¿no es cierto? ya os apayaréis ¿más preguntas? bien pero yo le quiero preguntar que bueno he puesto en la clase he puesto unos ejemplos así pues muy extremos ¿no? para describir como todas las personas siguen su destino de alguna forma estén donde estén van a seguir esa situación pero que no por seguir el karma de uno esa es la reflexión que pongo para que él la firme o no que no por seguir uno su karma a lo mejor todo lo que haga va a estar bien porque a lo mejor sigue uno el karma y no es que eso justifique todos los actos que tú haces eso es mi idea la última parte la última parte es que solo para following el karma no significa que lo que sea es correcto o correcto o para ti o para los demás porque 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 como el karma es como obligator a ad a a destino o karma y no no importa la situación donde estamos pero esto no significa que lo que lo que sea es bueno para ti o para otros que es que es ok o 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 Y dice, no, no, por ejemplo, en la modalidad de la ignorancia estamos completamente controlados, ¿no? Como los perros, plantas. No tienen libre albedrío. Tienen que reaccionar de una forma determinada. Si, por ejemplo, vais a un lugar, los perros te vienen así, te gruñen, ¿no? Bueno, es un perro, ¿no? ¿Qué esperas? Están protegiendo su casa. No puedes culparles porque tú eres así. En la modalidad de la pasión podemos tomar algunas opciones, ver algunas opciones. Pero nuestros deseos son tan fuertes que es difícil controlar, eso es deseo. Pero en la modalidad de la bondad entonces tenemos verdaderas elecciones. Puede que no sea absolutamente todo lo que uno puede. Pero tenemos algunas elecciones. Por ejemplo, uno de mis amigos es un astrólogo. Una chica se le acercó y le pidió que le hiciera una carta astral y me comentó acerca de este tema. Y le dijo a ella en unos tres años en unos tres años vas a tener un karma romántico muy intenso. Y es una reacción muy intensa y va a ser un karma, digamos, romántico. De tal manera que, digamos, vas a tener que pasar cierta vergüenza un poquito porque quizás te quedes embarazada en una situación social no muy fuera del matrimonio. Pero es tu karma, te va a pasar. La carta dice que es muy fuerte y se ha espectado muy fuerte. Y aunque tú lo sepas y estés preparada Así que, bueno, de esta manera se prueba una reacción. El karma se vuelve muy fuerte. No os sorprenderás cuando las cosas pasen. Y entonces está la influencia de Marte también. Entonces le dijo que Marte estaba espectado de tal manera que le iba a producir un aborto. Había el deseo de tener un aborto. Pero eso era opcional. Entonces el brahmana le dijo no lo hagas. Algunas cosas son fijas, te van a pasar seguro. Pero otras cosas tenemos elección. Y esta es la manera en la que nosotros producimos nuestro karma. Por las elecciones que hacemos producimos nuestro karma. Y entonces, bueno, se produce más karma. Ignorancia, pasión, bondad, todo eso. Tenemos que investigar esto. Tenemos que investigar y llegar a descubrir en realidad dónde empieza mi libre albedrío. Otras cosas puedo llegar a controlarlas por mí mismo, pero... Crisán no nos menosprecia. Si nosotros no somos capaces de controlar algunas situaciones semejantes a estas, no es que Crisán nos desprecia o no nos quiere, ¿no? Porque estáis intentando hacer lo mejor posible. Desde vuestro corazón lo intentáis y a veces hay cosas que no vais a poder superar, pero Crisán no os va a menospreciar por eso. Una vez, en el altar de San Francisco, es tres veces la medida de este de aquí. Bueno, en realidad seis veces, perdón. Porque hay seis sets de deidades, ¿no? Y hay tres pujaris que cambian la ropa a las deidades por la tarde. Pero una vez un pujarino llegó, no vino. Así que los otros dos tenían que hacer todo el trabajo. Es muy frustrante, ¿no? Tienes que hacerlo todo muy rápido para Crisán, mucha ansiedad. Entonces yo estaba ahí y tuve que salir del altar después del centro del trabajo y estaba muy frustrado. Y me fui a tomar Prisán así. Ojalá. Pero no quería hacer esto. Pero no pude controlarme. Así que oré a Crisán. Por favor, ayúdame. Porque no me puedo controlar. Entonces el teléfono sonó. Ojalá. Hay una llamada de teléfono para usted. Y entonces toda la película cambió, ¿no? Y ahora tenía algo en lo que ocupar mis sentidos, algo distinto. Pude hacer algo. No tuve que ir y comer halaba. Esa era mi elección. Ahora no puedo culpar ni a Crisán ni a mi karma. Y halaba a llamada telefónica. Halaba. No, es algo profundo. Ahora es mi elección personal. En aquella ocasión escogí responder a la llamada telefónica. Tuve una conversación muy buena. Después fui a ver la empresa y todo se había acabado. Había un poquito de jalaba así pequeñita. Una hoja de tulasi pequeña. Estaba un poco agriendo. Pero estaba bien. Lo pude. Me fui a la cama temprano. Pude levantarme temprano cantar mis rondas. He tenido muchas experiencias como esta. Yo también digo bueno, no sé. Quizás no tantas. Eso es yoga. Krishna te muestra de la atención. Yo he conocido devotos que tenían problemas a veces con el alcohol. Eran alcohólicos. Para ellos era casi imposible parar eso. Pero Krishna siguió ajustando las cosas y ayudándoles. Existe libre acogido. A veces. A veces no. A veces estamos controlados. ¿Qué sucedió con el devoto que apuñaló al otro devoto de la prisión? Volvió a la prisión. Vacaville mental health. Y se fue a un sanatorio mental. Es una prisión para personas que tenía problemas. Y Pujari no lo vio. Pujari fue a visitarlo también. Pujari apuñaló si Pujari le pidió perdón. Pujari dijo está bien, no hay problema. ¿Y qué se entiende? ¿Le llevo un poco de presión? Después de que fue digamos antes de que fuera digamos liberado antes de que todo esto llegase a ocurrir después de que hubiese cometido el parricio hubiese cometido el crimen contra el papá estuvo la misma presión. yo estaba yendo hacia el templo en el autobús y llevaba vestida así como he visto ahora y toda la gente me saludaba había un hombre negro y dice venga adelante Hare Krishna esto no ocurre normalmente ¿qué está pasando aquí? entonces llegué al templo y entonces un devoto me enseñó la página frontal de un periódico y había una historia pequeña ahí con fotografía y había una persona que se llamaba Charles Manson él fue un asesino en serie que mató a muchos niños de todo y estaba la misma presión que estaba en Udwala y estaban en la estaban en el patio donde se recreaban haciendo cosas juntos había mucha gente ahí entonces este Charles Manson empezó a decir cosas feas acerca de Silla Proud Udwala cogió un pincho se la puso encima de Charles Manson y luego lo ponió fuego y eso estaba en la página frontal de la puso los Hare Krishna prendieron fuego a Charles Manson de la presión entonces la gente del pueblo estaba agradecida sí muy bien pero que está adelante muy bien cuando le vían a él decían sí bueno por supuesto siguió es la presión creo que todavía está por ahí es el mismo que si no 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 que el de ese ese devoto que estaba en la misma presión que Charles Manson y que Charles Manson en un momento dado empezó a ofender a Proud y este devoto se lo tomó a la tremenda y le perdió fuego lo que está diciendo es que que hay mucha gente interesante que está en el movimiento Hare Krishna queremos agradecerlos a todos y después del arte cuando acabe la ceremonia del canto quien quiera hablar con Maharaj puede venir y hablar con él aquí incluso también si queréis hablar con Maharaj después de la clase por la mañana o antes de la clase de la tarde las clases de la tarde serán a las siete y media o sea que a las seis y media de seis y media a siete y media por las tardes lunes y martes son buenos días para venir a hablar con Maharaj y si sois un poco más madrugadores las clases de la mañana aquí son a las siete y media de la mañana acaban a las ocho y media entonces de ocho y media a nueve y media podéis estar hablando con Maharaj aquí en el templo también entonces quien quiera hablar puede venir a esas horas ¿no? Easy, easy preguntas fáciles por favor simplemente quería saber la pregunta ¿está bien con el astrologo? ¿le sucedió lo que le había prometedado? no lo sé no lo sé no sé si le pasó esto ocurrió hace diez años atrás Prabhupada dijo que la astrología es muy difícil en Kali Yuga y si seis astrólogos están de acuerdo probablemente sea verdad es una ciencia difícil vamos a cantar un poquito ¿sí? es el mejor mantra un mantra muy bueno el señor Chaitanya estaba enseñando eso cantando eso cantando eso en el bosque de Yarikanda y todos los animales estaban cantando y bailando con el señor Chaitanya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!